Estamos acá en Google o pueden ir directamente a la página web. Indie es una de las páginas en donde se puede encontrar empleos más fácilmente. Muchas personas me preguntan, yo le digo que pueden buscar empleos en esta página, pero me dicen que no están los empleos que necesitan encontrar en estos momentos porque son empleos que quisieran ser como más de, por ejemplo, de mesera o trabajando en una tienda, pero aquí en Indie sí lo pueden encontrar. No importa en qué ciudad viva, puedes colocar, por ejemplo, California, Pembroke Pines o puedes colocar simplemente en la ciudad en la que vives. Luego aquí en donde dice What vas a colocar la palabra Health Wanted que son empleos para aplicar directamente en el lugar o para llamar. Preferiblemente ir a aplicar en el lugar. Esta es como que la forma más rápida de encontrar el empleo. También les quería explicar, por ejemplo, aquí ya estamos viendo que tienen Entry Level Broker, Junior Funding Specialist, pero estos empleos son empleos para aplicar. Tienen que obligatoriamente crear un usuario, subir su currículum y empezar a aplicar. Si esto no es lo que están buscando, entonces todos aquellos trabajos que tengan estos nombres o que tengan nombres diferentes a Health Wanted, entonces ignóralos totalmente y vete directo a los que dicen Health Wanted. Todos estos que dicen Applying Person te dicen la dirección y te dicen el teléfono. Si no te dicen el teléfono, solo te van a decir, o sea, algo te van a decir para que puedas aplicar directamente o llamar. Por ejemplo, tenemos este que dice Health Wanted. Te colocan la foto del lugar en donde están buscando como para que identifiques el lugar. Si la dirección no está completa, entonces ya por lo menos tienen el número de teléfono. Puedo dar como consejo que visualicen, revisen qué día fue publicado. Porque a veces está publicado dos meses, tres meses y ya no están buscando personal, pero eso se queda allí. Entonces, ustedes si quieren aplicar para estos empleos, deben llamar o deben ir a la dirección que se encuentra acá. Si quieren seguir buscando otros empleos, está acá abajo, dice Other Jobs You May Like o te vas hacia atrás. Bueno, en este caso no es hacia atrás, aquí te está poniendo en otro. Si es el desde el teléfono, le das hacia atrás y te lleva otra vez a esta página. Acá normalmente en la página inicial te dice cuántos días tiene el post. Pero en este caso tiene, aquí dice seis días y adentro te dice que tiene siete días. A veces te dice que tiene dos meses aquí afuera y cuando entras dice que tiene tres días, por ejemplo. Eso significa que lo volvieron a montar porque siguen en la búsqueda de personal. No seguen nada más de los días que están aquí afuera. Si ven que hay, hay demasiados días, ustedes entre. Por ejemplo, este te dice Sales Associates. No dice Health Quantity, pero hay una diferencia con los que están arriba. Aquí dice Apply in Person. Es decir, que es para aplicar en persona. No tienes que registrar. Si nos metemos, te sale en dónde queda y el número de teléfono. Acá te dice tres horas. Hace tres horas que subieron este trabajo. Si nos vamos atrás, podemos ver que dice hace 19 días. Pero eso quiere decir que hace tres horas lo volvieron a postear. Es decir, que todavía siguen buscando personal para este trabajo. La página Indie tiene una app para buscar empleos desde tu celular. Es súper, súper fácil. Tú bajas la app, colocas Health Wanted, colocas la ciudad. Y entonces te guías igual como los pasos que yo les estoy diciendo acá. Otra página que también nos puede servir mucho, pero esta quiero que traten que sea lo más seguro para ustedes y lo más fácil. Cray List es una página que es de doble filo. Engañan mucho a las personas y a veces ponen buenos trabajos, pero a veces son trabajos que no existen, que te cobran o algo multinivel. Cray List es una página también a nivel nacional en donde pueden postear no solamente trabajo, sino que también se postean casas para vender vehículos, apartamentos, etc. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en la parte de trabajo. Si nos vamos a CrayList.org, que es la principal, vamos a encontrar, no solamente es en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia, en Oceanía, en Latinoamérica y en África. Pero vamos a enfocar en USA. Y acá nos va a salir la ciudad. Si nosotros no queremos pasar por todo esto, lo único que hacemos es, por ejemplo, yo vivo en Miami. Miami.CrayList.org. Y me va a llevar directo a la página de Miami, que es la que me interesa. Si yo vivo en California, puedo colocar la ciudad en donde vivo, por ejemplo, SanDiego.CrayList.org. Y acá voy a ver la parte en donde dice Jobs. Va a estar toda una lista gigante de trabajos, pero no está todo. En esa lista no está todo los trabajos que hay. Por lo que nos podemos ir a la página directa de Jobs. Incluso podemos también colocar Help Wanted, si queremos. Y es una forma de buscar empleos como los que estaban en Indie. Aquí nos está hablando de Boca Raton, Lake Ward, Lauderdale Lakes. Y luego abajo dice South Miami, Brickell, Miami, Sunrise, Dania Beach. O sea, estamos hablando de que varias ciudades. Acá a la izquierda pueden ver la fecha en la que fue posteado ese trabajo. Les comento, tienen que tener mucho cuidado. En CrayList cualquier persona puede crear un link que yo requiero de un trabajo. O sea, yo ahorita mismo me provoca escribir que estoy buscando personas para venir a limpiar mi casa. Lo puedo colocar de manera gratuita. Entonces, por eso les digo que tengan mucho cuidado. Yo me meto acá y dice que está buscando trabajar los fines de semana, que es obligatorio, que no es obligatorio tener experiencia, que es un plus, pero que no es obligatorio, que debe ser una persona motivada, positiva, con una actitud y una excelente ética de trabajo. En este caso, nos están colocando una página y nos va a llevar a otra página que es una aplicación y nos está diciendo varios lugares en los que nos gustaría aplicar. Este es totalmente diferente a las que ya yo había ido. Si no puedes también responder, tú le das aquí a replay y te va a dar este correo. Es un correo un poco extraño, pero es el correo que le da CrayList a esta persona que subió a este trabajo para que la gente aplique. Hay otras formas, vamos a irnos para otro lugar, vamos por ejemplo, este es una persona, necesita una persona que pinte. Acá le damos a replay y te sale el correo directo Hotmail. Entonces, este ya es que le llega directo a ello. Si queremos buscar un trabajo en español, podemos igualmente escribirlo en español, Mesera, por ejemplo, y te van a salir los trabajos. En fin, también te salen en inglés, pero si entras, están en español. En este caso, como vemos, tienen 11 imágenes, lo cual quiere decir en cuál es el lugar en donde están buscando el mesero. En este caso están buscando chef, subchef, cocinero, meseros, anfitriona en Miami Beach. En este caso te están colocando aquí, llama ya, este es el número, y luego abajo te lo colocan en inglés. Dice que debe hablar inglés y español y luego abajo te colocan todas las direcciones. Y luego arriba te puedes meter un reply, igual, y te va a decir otra vez esto. Y te va a decir un correo en donde tú puedes escribir y el número de teléfono directo de la persona, Alfredo Calzadilla, y el número de teléfono. También puedes mandar tu currículum. Por ahora es lo que les voy a ir dando. En otro video les hablaré de otras páginas, de otras formas de buscar empleo. Espero que les sirva mucho, cualquier cosa, estoy a la orden. Bueno, y esto fue todo. Recuerden que si les gustó el video, darle like, manitos arriba. Y no olviden suscribirse y sobre todo compartir para que lleguen a personas que realmente necesitan esta información. Y estoy a la orden para lo que deseen. ¡Gracias!